¡Hola! Soy Laura de Keto con Laura y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta que me pedís un montón por Instagram y es la de la Keto Carrot Cake. Ya sabéis que para el ebook de dulces me puse a tope hacer tartas y bueno, esta es la que faltaba y os la tenía que dar hoy. Y los ingredientes que vamos a usar hoy son los siguientes. Te he dejado los ingredientes escritos por si quieres coger un pantallazo y tenerlos ya todos, pero de todas formas voy a ir uno a uno contándote de dónde los consigo por si necesitas esa información extra. 80 gramos de harina de almendra. La harina de almendra yo la compro online en Naturseed o en Natanmi. Esta harina se puede sustituir por cualquier otra harina de fruto seco molido, por ejemplo la harina de avellana, y la puedes hacer en casa triturando almendra si quieres. 25 gramos de crema cacahuete o avellana. Siempre me preguntáis que es la crema de frutos secos o de cacahuete y es simplemente como la peanut butter. La puedes comprar ya hecha o simplemente triturar frutos secos a velocidad máxima en casa. 15 gramos de nata, también es conocida como crema de leche o chantilly, y la puedes sustituir por leche de coco, sin problema. 10 gramos de eritritol o échale más si quieres que esté más dulce. El eritritol es un edulcorante keto que no afecta los niveles de glucosa en sangre y yo lo consigo de Naturseed. 30 gramos de zanahoria. No tengáis miedo a la zanahoria en keto, ya que la poca cantidad que lleva para los bizcochitos que salen, la carga glucémica es súper pequeña por lo que la zanahoria no te sacará de cetosis. 85 gramos de calabacín rallado que no triturado para que no pierda el agua. Y si no te dan miedo los carbohidratos, puedes sustituir el calabacín por zanahoria para que sea una tarta 100% zanahoria. Nosotros hemos usado calabacín porque tiene muchos menos carbohidratos. 30 gramos de harina de coco. Esta harina siempre ayuda a los bizcochos a que estén más esponjosos. Y si no tienes, puedes sustituirlo por más harina de almendra. 15 gramos de cacao en polvo. Puedes usar el del supermercado mismamente, no te preocupes. Para la cantidad que es, no pasa nada. Nueces pecanas al gusto. Un poquito de vinagre de manzana que hará reacción con el bicarbonato para que suban más los bizcochos. Y un poquito de bicarbonato que también se puede sustituir por un poco de polvo de hornear. Y los dos últimos ingredientes le van a dar el sabor al carrot cake. Yo siempre le he hecho un poquito de nuez moscada y un poquito de canela, pero si tú quieres cambiar los ingredientes, obviamente la receta es tuya. Vale, pues ya vamos a empezar con el vídeo, pero antes te voy a pedir por favor que le des a like y que te suscribas a mi canal. ¡Empezamos! En un bol echamos la harina de almendra, la harina de coco, el eritritol, el cacao y las especias que hayas elegido. Removemos todo muy bien e incorporamos los ingredientes húmedos. La crema de cacahuete o avellana, la que hayas elegido. El calabacín rallado, la zanahoria rallada y la nata. Volvemos a mezclarlo todo muy bien. Y ya por último le tienes que echar las nueces pecanas, que le van a dar el efecto crunchy. Y ahora que lo estoy pensando puedes meterle unas chips de chocolate que va a quedar espectacular. El bicarbonato y encima del bicarbonato el vinagre de manzana. ¿Ves las burbujitas de las que te estaba hablando? Pues eso es lo que queremos conseguir. Mezcla de nuevo todo muy bien. Es verdad que no tiene la pinta más apetecible esta mezcla, pero te prometo que el sabor de este bizcocho es espectacular. Coloca la mezcla en moldes individuales. Yo siempre utilizo para sacar la mezcla un sacabolas, porque así mis bizcochos tienen todos el mismo tamaño. Aplastamos todo muy bien, para que quede bien bonito, y horneamos a 180 grados durante 15 minutos. Una vez horneados es muy importante dejarlos enfriar, porque en caliente estos bizcochos se rompen. Cuando estén fríos ya puedes rellenarlos y decorarlos a tu gusto. Yo le voy a poner nata montada sin azúcar dentro, que por cierto te voy a dejar el link de mi receta aquí por si lo necesitas. Y me ha encantado la idea de hacer esta tartita como mini bizcochitos, pero la puedes hacer como una tarta entera sin problema. Bueno, pues eso es todo, ya casi hemos acabado el vídeo. Hoy me queda solamente decorar. Decirte que esta receta está absolutamente deliciosa y que te la recomiendo al 3000x1000. Y que como siempre estoy en Instagram, en KetoConLaura, para todo lo que necesites. Y yo aquí con mi cara, hoy me despido probando el bizcocho, que me hace súper feliz. Y espero que me dejéis un comentario con la siguiente receta que queréis que haga. Vamos hablando, ¡adiós!